Hola, soy Friki y hoy en el Día de la Mujer aprovecho para mandarles a ustedes, queridas waifus, un saludo, un abrazo y un beso de mi corazón en agradecimiento a todas ustedes por llenar nuestra vida de alegría, de dulzura, de fanservice, de ricura y aunque seas kawaii o sundere, te querremos nosotros los putacos, a todas ustedes, en este día tan especial en el cual celebramos y expresamos nuestra alegría por tenerlas a ustedes espero que pasen un día muy bonito y pues sin decir más, ¡que los queremos mucho! ¡Suscríbete al canal!